1, 2, 3, dale Hola gamers, ¿cómo están? Yo soy Swan ¿Otra vez vas a pensar, boludo? Dale, decime ¿Pero otra vez vas a pensar o...? Sí, empezamos todo de nuevo Ah, bueno, dale Otro fail, este también agregálo Agregá todos los fails porque los fails son divertidos, perro Bueno, dale, dale Hola gamers, ¿cómo están? Yo soy Swan Y acá estamos con Bedevis Hola Bien, haciendo un reto, bueno, que es muy conocido en YouTube Bueno, lo sacamos directamente del rincón de Giorgio Que es como preguntas y respuestas en el que no podemos responder ni sí ni no Pero le agregamos una dificultad que es la parte de Bedevis Dificultante de comillas, porque vos no vas a hacer nada, te vas a rascar los huevos Bueno, contá la dificultad, pibe Tengo que llegar a 5 estrellas, pero sin hacer tantos trucos No decidimos la cantidad de trucos que puedo hacer Porque si no hago ningún truco No, pero tampoco hagas como la última vez, pibe La última vez te pusiste la miniboon de todo, tampoco jodás, viste Tengo la miniboon Pero si lo querés no la uso Hagamos esto Podés usar solamente... ¿El de balas infinitas? Sí, porque... No, no, no Podés usar solamente dos veces el de recuperarse la vida ¿Para, para? ¿Para qué saco? Para que no ve una mierda, para que estoy... Sí, ¿Cuál? Podés usar dos veces solamente el de recuperarse la vida No el de vida infinita, de recuperarse la vida Vas a poder usar el pack de armas 2 Sí, para que no me acuerdo Bueno Y el otro truco que podés usar es... Empiezo con la vida y el chaleco activar al máximo Y bueno, dale, voy a empezar con eso Y listo, déjalo ahí Hijo de puta Entonces puedo hacer solamente una vez el truco de vida al máximo de vuelta Dos veces Dos veces Y... Sí Y tener el pack de armas 2, nada más Ahí sacó el truco de la poli Pack de armas 2, listo Bueno Listo, si es necesario hacer otra vez el pack de armas para poder regenerar las balas, hacelo Pero tampoco todas las veces, ¿Viste? Bueno, bueno, dale Bueno, empezamos ¿Cuándo qué? Esperá que primero voy a matar a un policía Porque si no... ¡Headshot! Uy, le tiré un... Chabón, está manejando para atrás pero sin cabeza What the fuck, hombre, la indígena de Tekken Uy, como el de... El de Piedad Bueno, empezamos Empezamos que empiezo yo haciendo una pregunta A ver ¿Vos? Sí, sí, sí No te hallás a la mierda Ah, no, no, no te preocupes Te conozco, hijo de puta Bueno, eso, no nos podemos zarpar tanto y ernos tan lejos Pero bueno Alguna vez... No se vale decir ni afirmativo ni negativo, ¿No? Obvio Bueno, dale, dale, está bien ¿Alguna vez te besaste una gordo? Negativo ¿De gente negativo? Eso supongo No, pero... Acabas de decir, no se vale decir afirmativo ni negativo Pero sos boludo porque... Acabo de decir negativo ni afirmativo porque no se vale decir las palabras S-I y S-NO Y N-O, digo Ah... No, sos más boludo vos también Bueno, entonces... Acá, vos sabés el porqué del no Acabás de decir no Lo perdiste Ay, qué pena, tú ¡Gané! Dijiste vos también, dijiste Acabás de decir ¿Pero qué? Lo dijiste vos dos veces ¡Gané! Bueno, dos a uno Pará, pará Uy, ya vino un helicóptero de mierda Bueno, dale, dale Ah, pará, pará No dijimos esto De que el ruleto iba a durar hasta que llegues las cinco estrellas ¿Lo dijimos? Sí, 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 lo dijimos Voy por tres ya, así que apurate Bueno, dale, dale, dale Decime vos una Y si me muero, tengo que volver a hacer, ¿no? Sí, sí Eh... A ver, qué te puedo preguntar Eh... ¿Te gustan las altas o las petizas? Esa es una pregunta que no sé Decime, decime Decime Eh... Ninguna de las dos ¿Estás seguro? Ajá Ay, qué forma Bueno Eh... Ahora Sigo Bueno, es que el tema ¿Ahora qué? Sigo yo Ah, está bien Ajá Me está cogiendo un helicóptero La concha Es que el tema Nos conocemos desde primaria Y no tenemos muchas preguntas Que hacernos Bueno, si me preguntás Sé que ya conozca a vos Porque si no No podés saber Si es verdad lo que digo Bueno, está bien ¿Reconocés que saliste Con una negra Por un año? Sos un forro Lo reconozco Lo reconozco Sí, lo reconozco ¿Estás seguro? Y no No, y la concha Es mal No Estúpido 3 a 1 ¿Qué? ¿Qué te parió? Goleada, goleada Sí, pero la dificultad Es que yo estoy jugando La dificultad que qué? Que yo estoy jugando Bueno, sigamos Dale Bueno, dale No, pará Sí, voy yo ¿Qué te puedo preguntar? Algo Algo que sepas también Te gusta el Duster, ¿no? ¡Lo acabaste! ¡Ay, me cago! Sí, pará ¡Eh, boludo, boludo! Iba a decir 5 No, sí Ya cagaste Decí la palabra completa Porque si no Bueno, está bien Se lo regalo Porque pobrecito Va perdiendo Así que 4 a 2 Eh, a ver Claro, por supuesto Sí ¡Ay, no! ¡Qué bobo! ¡Uy! Me está re barchando acá La concha tuve Ah, yo me tiro ¡Uy! Me tiró el agua, boludo Me salió re épico O sea Ahora, el tema Es que Giorgio Cada vez que decían Afirmativo O negativo Se tomaban Un vaso De cerveza O de lo que era eso No, una mezcla De cerveza Nosotros acá Estamos ligando tiros Va, vos estás ligando tiros Yo me estoy sacrificando Por vos Y yo estoy Wasapeando Piola ¿Me estás llamuyendo una pegada? Tal vez Ah, hijo de puta Y no me contás nada Tal vez, tal vez ¡Uy! Me vinieron los 800 Pero sigas juntos, boludo Como si fuera Bueno, dale Dale, dale Más vos ¿Te pidieron policías? ¡No! ¡Ay, no! ¡Mierda! Afirmativo También cuenta, che No, dije No llegás Bueno, bueno Está bien Te lo perdono 5 a 3 Después vas a jugar vos Y yo te voy a hacer las preguntas Y vas a tener que decir Que afirmativo O negativo Pero Ni me lo descargué yo Pero jugás otra cosa, flaco Bueno, dale Dale, dale Vos me tenés que preguntar Todavía no me preguntaste ¿Te acabés de...? ¿Cuántas estrellas? Ay, el truco de la vida 5 estrellas Ay, no, una mierda Sí, dale, decime No, no, te toca a vos ¡Oh, no! ¡Déjalo! No lo puedo creer Si iba a dos O hay cuatro Cinco y cuatro No sé, después lo cuento yo Editando el video Cinco y cuatro, dale Eh, te toca ¿Me toca, seguro? Ajá No, vos Igual vas vos Ah, ok Eh, entonces Entonces ¿Es verdad que odiás el League of Legends? Eh, podría ser No lo odio Porque no lo jugué Y cuando lo jugué No me gustó Acabaste de decir Uno, dos, tres No Digo, mierda Cuatro negativos Mentira Dije dos No Dije dos Dije dos Dije no Uy, me están re archando acá, bro Dijiste tres Después lo voy a contar Vas a ver Dale, dale, dale Vas a ver Vas a ver que estás perdiendo Bueno, no lo odio Pero Ay, la concha de madre, bro No puede ser Negativo lo odio Pero no me gusta La puta Que te parió ¿Qué solo? ¿Qué no, papá? Negativo lo odio Cualquiera Te tengo que preguntar yo ahora Tengo razón Si digo Que No vale en la pregunta eso Me acabo de inventar esa regla No, no Uy Bueno, tengo razón Afirmativo digo Que no te gustan No vale en la pregunta Que no te gustan Los juegos Onda Así World of Warcraft O cosas así Que lo juegan todo el mundo Sacando League of Legends Que sé que te gustan Ehm Ese no lo hace yo tampoco La respuesta Así que Verdaderamente Me atrapan Los juegos Estilo MOBA Son muy activos Son muy activos para mí Al principio ¿Sabes que nunca entendí Que carajo significa MOBA? Yo tampoco Pero si todos lo dicen Sí, yo también Pibes Pero O sea, yo los miro Y digo Negativo Podés parar ¿No? ¿No? Hiciste la pregunta Ah Afirmativo ¿Qué negativo Que podés parar? Pero Pero dijiste Y vos dijiste La palabra Afirmativo Hiciste Pichi Ahora vas a editar el video Y vas a ver Que te estoy dando Una goleada Pero yo no me doy cuenta Porque estoy Concentrándome Concentrándome acá ¿Qué cosa? ¿Cómo? Me estoy concentrando ¿Qué negativo ¿Te das cuenta? Sí Digo ¡Hijo de puta! Moriste Moriste Ahora voy Voy ya A ver ¿Cuántas estrellas? Ah bueno Ah ¿Moriste? Sí Te lo acabo de decir Te lo acabo de decir Pero Me contestaste algo antes Afirmativo Te lo acabo de decir Dijiste Ah sí No me doy cuenta Boludo Es que ¿Qué cosa? ¿Te das cuenta? Concha Toma Chabón Ya está Cortá el video Perdiste Pibe No Bueno Dale Dale Lo más obvio No te das cuenta Vos Y ahora Me lo dijiste Ya está Perdiste Moriste Morito Ah y no sé El truco de la vida Qué boludo Mirá Como estás perdiendo tanto Y Y no estás llegando mucho A las 5 estrellas Te dejo un truco más A ver Los autos voladores ¿Para qué mierda Los voy a necesitar Los autos voladores ¿Me querés decir? Y para volar con el auto Y ahí bajar los tiros Usá el truco de los autos voladores Y no es trampa ¿Eh? Sos muy boludo ¿No? ¿Por qué Hago esa pregunta Al final siempre? La puta que te parió Negativo ¿Qué forro que sos? Mori Por lo menos Apiadate de mí Mirá 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 Francamente Lo que te voy a decir Es que en este momento Mientras Estamos Hablando Estoy jugando No, no, no Estoy jugando el give up Mientras whatsappeo Claro, papi Pero estoy jugando el give up Y yo me concentro más que vos ¿Entendés? No te creo Pero Digo, negativo ¿Por qué entra el amunatio en este? Pará, pará, pará Mirá Te hace foto acá ¿Por qué entro? Si no lo toqué el cosito rojo No, salí No quiero esto Bueno, espero que les haya gustado el video Fue un poco random Más o menos Quisimos empezar con un Y nos salió como el cuero Reto porque Con un reto que hicimos empezar Y bueno, terminamos hablando De muchas cosas Así que bueno Yo me despido desde acá Yo soy Sogan Y Adiós